¡Hay algo atravesando el muro! ¡Dragur! ¡Nisa! ¡Dragur, a tu derecha! ¡Cuánto quieras! ¡Nista! ¡Más a tu derecha! ¡Atento, padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me tienes! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, por ahí arriba se puede pasar. ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos. No te separes. ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? Buena aparición. ¿Has desaparecido sin más? Lista. ¡Es muy rápida para tu hacha! ¡Con tu flecha no puede! ¡Dale! ¡Venero! ¡Cuidado! ¡Nuestras apariciones! ¡Padre, no! ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? ¡Otra aparición! ¡Otra aparición! ¿Has desaparecido sin más? ¡Es muy rápida para tu hacha! ¡De todo! ¡No tienes buen aspecto! ¡Padre, levántate!